Miren que bonitos están poniendo los follitos que compró mi mamá, mira que bonitos Pues el día de hoy lo que voy a hacer es ir en busca de comprarles una nueva casita Una nueva jaula porque esta no funciona Y también le voy a comprar un foquito para que se caliente un poquito más Bueno pues vamos a encontrar todo eso, bueno pues siganme Bueno antes de irme mi papá me iba a ayudar a recoger mi otra camioneta Porque el otro día me tomé unas aguas frescas y no quise manejar Y mejor agarre el Uber y ahí deja la camioneta Bueno pues vamos papá a recogerla Que curiosito mijo Soy hombre responsable, vamonos Vamos pues Bueno pues llegamos por mi camioneta, ahí está papá Muchas gracias, ahí cuídemela Y ahí está, muchas gracias jefe Espera te dejo ir con la casa y lo mando a las gracias Ok, bye Bueno como pueden ver ya llegué a la tienda Voy a ver si hay una colita para los pollitos Si no, no sé dónde voy a encontrar No sé, no sé Bueno vamos Bueno pues entré a la famosa Walmart y me fui a la área donde están los pajaritos y todo eso Yo tenía ya imaginado que ahí iban a estar las jaulitas como para pollitos y no encontré nada Las cabillas estaban súper súper pequeñas y le di la vuelta a todo el Walmart y lo único que encontré fue absolutamente nada Que tristeza Le marqué a un amigo que tiene pollitos y gallinas y le dije a dónde venden como jaulas y todo eso Dijo ve a esta tienda que se llama Arwoods y ahí vas a encontrar todo lo necesario El foco para calentar, jaulas y hasta pollitos Bueno pues entré a esta tienda y si tiene razón porque lo primero que me encontré fueron estos pollitos Mira qué hermosos, están preciosísimos, fue lo primero que me encontré, mira qué precioso Yo cuando miro así pollitos así de chiquitos recuerdo cuando era niño porque yo crecí en un rancho y mi mamá siempre tenía gallinas, pollitos, tenía pues de todo Bueno pues lo primero que me encontré fue el foco para calentar como estilo calentón Y en esta tienda si tiene razón mi amigo porque venden de todo estilo de jaulas Como estas jaulas que estaban ahí son para conejos y me fui a ver una de perros a ver si funcionaban para los pollitos Pero dije no, esos agujeros son muy grandes y ahí se van a escapar La verdad no, entonces fui en busca de jaulas especialmente para pollitos y me encontré esta Nomás había un problema que estaba bien cara, no manches 300 dólares por esa jaula Dije no hombre trae oro que Dije con 300 dólares yo le hago una y más chida que la que está ahí, le hago un corral y en el medio una casita Y por eso dije los pollitos que mi mamá compró no tenía del color negro Dije le voy a comprar uno de ese color para que haiga de toda variedad Bueno le voy a comprar unos 3 o 4 Bueno ya le dije a la persona que se encarga de agarrar los pollitos y ya me agarró 3 Y nada más que bonito, mira ya compré los 4 y ahora hay que llevarlos a la casa, a su nuevo hogar Mira qué chulo Bueno pues yo llegué a la casa, mira más lo que le traje ¿Qué me trajiste? Mira como usted tiene pollitos de un color, yo le traje de otros Y la verdad la vez otra cosa, otra cosa, no por ser tacaño Pero las cajas están súper súper caras, entonces con el precio que iba a gastar con una caja de aquellas Le voy a hacer un corral pero acá hermoso a los pollitos ¿Se les encantó? ¿Se les gustó? Son chulos, de este color no es de mía Mira, está ahí bonito, ¿verdad? Mira Esto parece mía nomás, paros de camioneta Hay que hacerle un buen corral para los pollitos porque fui a ver las casitas y están súper súper caras Mejor hay que hacerle un corral acá, bien chido Yo lo voy a hacer ¿Otro va a ser? Bueno yo le ayudo Bueno, ya pusimos los pollitos, mira mamá, qué bonitos Qué chulada Qué bonitos Voy a llenar toda la yarda de puras gallinas Qué chulos, a mí me encantan los pollitos porque recuerdo cuando era niño Porque mi mamá siempre tenía pollitos, mira qué chulos Y mi mamá tiene muchas ideas, colgó el foco que compré así con un cable de bocina Se me hace que son de los músicos que contratamos, eh Eh, Kevin y Rogelio, si miran este cable Es de ustedes, mira No le están diciendo eso ¿Dónde lo voy a poner, papá? Aquí Ahí vas a ver el corral En este piso No, papá, no fui a la tienda Y unas caulitas bien chiquitas Costaban como 300 dólares No, con 300 dólares hacemos una mansión aquí a los pollitos Mira, aquí agarramos toda la pederda del cuartito este Ajá Y aquí lo hacemos Bueno, pues ya después que estén un poquito más grandes vamos a hacerle el corral Bueno, pues esto es todo el video, los queremos mucho y ¡No! ¡No! ¡Felicidades!